Muy buenas gente, aquí Javi. Nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un poco chorra, ya lo he visto desde el principio, para que la gente no se sienta engañada. Es un poco chorra porque es como de estos vídeos antiguos que subía cada pocos meses, dando una actualización sobre mi vida, porque llevo tiempo sin aparecer y no sé qué y todos esos rollos. Entonces, es un vídeo de ese tipo, ¿vale? ¿Por qué lo hago? Pues porque estamos a día 12 de enero de 2019 y yo ni felicité la Navidad ni nada. El último vídeo que subí me he dado cuenta de que fue los cuatro años en testosterona, que bueno, no me acuerdo, lo grabé cuando era el día, que era el 18 de noviembre de 2018, pero no me acuerdo si lo subí dos días después o algo así, pero bueno, o había pocos días que lo subí. Entonces, hace casi dos meses que no subo vídeo y he dicho, cuidado, cuidado, que la gente merece una explicación. Si me pongo rojo es por el frío que hace aquí fuera, ¿vale? Estamos a cero grados, pero bueno, más vale grabar con estas vistas que no en casa, que hay pared blanca. Entonces, bueno, eso, que ya me he empezado a enrollar. A ver, primero de todo, daros una feliz Navidad y un próspero año nuevo, aunque ya estabas en año y hayan pasado las Navidades. Simplemente quería daros las gracias a todos porque pese a mi inactividad todos seguís aquí. De hecho, acabo de mirar los suscriptores porque llevan mucho sin verlo y he visto que estamos a menos de 30, creo, de llegar a los 18.000 suscriptores y he estado viendo que las visualizaciones de los vídeos rondan por los 8.000, 7.000 visualizaciones. Entonces, para ser una persona bastante inactiva últimamente es un logro llegar a tantas visualizaciones viendo la cantidad de suscriptores que somos. Es decir, que no voy a retirar este vídeo, entonces cagada que haga, cagada que voy a colar, ¿vale? Entonces, eso. Quería daros las gracias por seguir ahí pese a mi inactividad. No solo aquí, sino en mis redes sociales, tipo Instagram, que últimamente no estoy... Antes subía 20.000 historias al día contando mi puta vida y ahora no subo ni una. Entonces, es de agradecer que sigáis ahí pendientes a mí, pero... Me he dado cuenta de que amo mi trabajo, amo lo que hago. Es decir, estudié dos años para sacarme un título del grado medio carrocería. Me lo saqué y empecé a trabajar cuando me vine a vivir aquí. Y es que amo lo que hago, amo pintar. Entonces, prefiero dar el 100% en mi trabajo, en lo que es mi trabajo, en lo que me gano la vida, en lo que me da para comer, en lo que me da para pagarme mis facturas y no dedicar tiempo a YouTube. Pero no una gran parte, como hace mucha gente que trabaja y se dedica a YouTube, sino subir vídeo cuando a mí me apetezca, sin estar pendiente de quién lo va a ver, cuánta gente lo va a ver, va a difundirse mucho, va a difundirse poco, no lo va a ver ni Dios, se va a suscribir mucha gente, no se va a suscribir mucha gente, voy a cobrar mucho por el vídeo, voy a cobrar poco por el vídeo... No quiero estar pendiente de eso, simplemente quiero subir vídeos, porque es algo que me gusta hacer de vez en cuando, me gusta soltar mucha mierda de golpe o soltar mis pensamientos sin más. Y es algo que quiero hacer cuando me apetezca, sin presión ninguna, editar cuando me aburra, cuando no tenga nada que hacer, cuando me sienta cómodo, porque hubo una época en la que necesitaba grabar cada semana, pero no tenía tiempo para editar, entonces tenía que subir los vídeos sin editar y no me gustaba mucho porque hablo mucho, entonces me enrollo mucho y lo que puedo decir en tres palabras a lo mejor lo digo en dos minutos de vídeo, entonces no me gusta eso, entonces quería dejarlo bien últimamente, me estaba currando mucho los vídeos, hubo un vídeo de preguntas y respuestas que hice, que me curré mucho, bueno, mucho, a ver, para ser yo, ¿vale? Sé que no estaba muy, muy currado, pero me lo curré, recorté todo bien, me curré el hecho de cortar, hacer captura de las preguntas para ponerlas debajo, para que vieseis de quién era la pregunta, cómo formula la pregunta y todo el rollo, pero resulta que cuando ya lo había hecho todo, va el editor y no me pone las preguntas y salía el cuadradito negro que mis amigos en Barcelona se han cachondeado de mí y yo en plan, me lo curré que flipas, porque no sabía si iba a saber editarlo o no, lo supe editar y lo dije en el vídeo y va y me sale ese cuadradito negro de mierda y el editor me la jodió, entonces borré las capturas, entonces no las puedo recuperar otra vez para volver a subirlo de nuevo el vídeo, pero eso me vale para aprender la lección y en la próxima, cuando me descargue el vídeo, en vez de subirlo directamente, me lo mire antes, entero, porque es que si no, no hay manera, y nada, me sirve para aprender eso, entonces, cosas así, cuando me apetezca lo subo, cuando me apetezca me lo curro, cuando apetezca me lo grabo, cuando apetezca me lo gozo, ole, no, y eso, y nada más, no sé, llevo desde finales de noviembre sin subir vídeo, simplemente decir eso, que hice seis meses, bueno, que el 2018 fue un año un poco duro, porque a finales de noviembre 2017 empecé a trabajar y llevaba un mes y pico y empezó el 2018 y se me hizo duro porque me costaba mucho pillar el ritmo de mi trabajo, no daba aprendido, era un ritmo de mucha caña, es una empresa muy grande, tenía mucha prisa todo y yo, claro, estaba empezando y la gente criticaba y a mí se me hacía muy difícil, pero fui a Barcelona en Semana Santa, en plan sorpresa, ver a mis amigos después de ocho meses, me llevé una alegría increíble, al ver que se alegraban al verme en plan sorpresa sin haber planeado nada, me tatué Neptuno, que fue mi primer tatuaje grande y el primero que me pagué yo, también tuve el follón de la operación de histerectomía, que me quería operar y al final no me operaron, me dieron, bueno, no me dieron el acto en Santiago, el Sergas, que es la sede, donde está la sede principal del Sergas, que es la seguridad social de aquí de Galicia, al final me cansé, lo dejé de lado, me cambiaron el tratamiento, cada tres semanas Textex 250, me fue bien, pasé el verano, me fui una semana a Barcelona en julio al Barceló Beach Festival, y me lo pasé de putísima madre, fue el año que mejor me lo pasé, la verdad, estuve la semana en Barcelona con mis amigos, que también fue recuperar energías, ah bueno, en mayo me renovaron, me hicieron seis meses de aprendiz, en mayo me acabó el contrato, me hicieron otros seis meses de aprendiz, tuve las vacaciones estas de julio, solo fui una semana, pasé las fiestas de verano y después, ¿qué más? A finales de noviembre, cuando subí el último vídeo, me acabó el segundo contrato de seis meses de aprendiz y me renovaron por un año, que no lo he dicho, y bueno, ahora estoy de peón, me han ascendido el puesto y me subieron el sueldo, así que bien por mí, porque quiere decir que me he esforzado y que están contentos con mi trabajo, y eso a lo que me refiero, me gusta dedicarme 100% a lo que me gusta entonces, a tope con la cope, y nada, he pasado las navidades, este año me fui al puente de diciembre a principios de diciembre hay un puente en España, que es el puente de la constitución española me fui con un amigo a Madrid, le llevé al campo del Atlético, que nunca había estado hicimos el tour, vimos un partido, y estuvimos el puente ahí, paseando, lo mítico que hago en Madrid y el fin de semana, antes de Navidad, fui a Madrid otra vez, con otro amigo también a ver otro partido del Atleti, la despedida de Gaby, que era uno de mis propósitos en la vida, era formar parte de un tifo del campo del Atleti y formar parte de una despedida de un jugador grande y fui al tifo de Gaby, y a la despedida de Gaby y fue al partido contra el Español así que otro propósito más cumplido, entonces, bien después de Madrid fuimos a Barcelona el 23 de diciembre y ya pasé navidades, fin de año y casi, bueno, el Reyes ya estaba aquí el Reyes llegaba a Orense, pero pasé navidades y fin de año ahí en Barcelona con mis amigos obviamente, alguna que otra decepción por algún amigo que ha cambiado y su forma de pensar y tal, pero ya se dará cuenta eso no es problema mío pero por lo general, de putísima madre con mis amigos como siempre me lo he gozado como nunca cada vez que voy a ver a mis amigos lo disfruto al máximo si me voy a gastar dinero me lo gasto pero sé que vale la pena y poco más, eso ha sido mi resumen así fácil del año y empecé el año, lo que digo empecé en Barcelona con mis amigos el día 5, que era sábado, por la tarde ya me vine para aquí llegué el domingo por la mañana llegué hecho mierda, con muchísima tos con angina, no sé qué era, pero madre mía poco más si me muero ahí en el tren hacen lo de poner la calefacción y el tren se averiaba cada dos por tres entonces se apagaba la calefacción volvía el frío me empezó a picar la garganta mucha tos, no podía dormir deliraba es como cuando tienes fiebre pero sin tener fiebre porque no tenía fiebre estaba bien de temperatura el cuerpo entonces era una cosa rara también en el tren me volvió a venir la regla casi un año después entonces he empezado el año de una manera un poco extraña con la regla y nada que vuelvo a tener ganas de operarme el día 1 de febrero tengo analítica el 14 tengo la visita con la endocrina le diré que me vuelvo a mandar con la ginecóloga y por mucho que no quiera y lo haya querido negar mucho dije que sí al final dije que no no quería darle vuelta pensaba que había sido una señal del destino el no querer el que el Sergas no me quisiera operar pero me ha vuelto a venir la regla entonces eso ha sido un aviso de que en vez de operar he de ser feliz sé que voy a tener la menopausia unos cuantos meses pero sé que tarde o temprano a la larga va a ser lo mejor operarme porque no puede ser que cada X meses esté pendiente si me va a venir la regla o no de que he de tener cuidado de que no entonces paso ¿sabes? paso porque no quiero más problemas quiero disfrutar quiero ser feliz este casi este año que he estado sin regla he estado feliz de no estar pendiente de lo que hacía de si me venía si no me venía entonces agradezco el hecho de tranquilidad de no preocuparme y de poder disfrutar el momento entonces voy a volver a insistir en operarme le pese a quien le pese voy a luchar y es lo que hay me voy a operar de histerectomía ¿vale? no es operación del pene es la operación de extripación de ovario y úteros así que nada gente yo creo que os he dado bastante la chapa y como cada año pido un mensaje bueno pido, sí voy a mandar un mensaje que es lo que yo pienso siempre y es que padres del mundo eduquemos a nuestros hijos a no violar a no maltratar a las mujeres y sobre todo la sociedad ha de entender de que hay que educar a los hombres a eso a no violar ni a maltratar a la mujer y a tratarla como se merece y hemos de educar a las mujeres para que sean felices y no para que tengan cuidado de los hombres porque a día de hoy tú vas a un juicio tú vas a una noticia y lo que se pide es que la mujer se proteja y tenga cuidado cuando no tiene que ser así sino es el hombre el que no ha de herir a la mujer y simplemente eso os recuerdo que tengo una historia pendiente en cuanto a este tema y estoy editando el vídeo de las 50 cosas sobre mí 2018 ¿vale? para subirlo al año ¿sabes? o sea sé que ha pasado 2018 pero la gracia es cuando acaba el año para saber todo lo que ha sido en 2018 ya lo estoy casi acabando es un poco largo pero eso lo voy a subir quería subir este primero para no dejaros en vídeo mucho más tiempo que es sin editar entonces es subirlo dejarlo toda la noche cargando el día de mañana entero cargando que suba y cuando esté subido pues acabar de editar el otro y si puede ser a la semana o cuando sea ya lo he dicho que sin presión ninguna subir el 50 cosas sobre mí y después ya grabar el vídeo de la historia esta que tengo pendiente sobre violación acoso y tal y no quiero decir mucho más pero bueno que lo voy a grabar que ahora sí que sí como cada año quiero empezar el año abriéndome un poco más entonces lo voy a acabar contando es algo que nadie sabe pero que lo voy a contar aquí en mi canal así a lo grande para que se entere todo el mundo de lo que ha sido mi historia en cuanto a este tema y nada más no quiero decir nada más para no crear hype para que no digáis estás prometiendo y luego lo voy a hacer quiero empezar el año bien abriéndome soltando esa espinita de mí y nada más no quiero decir nada más ¿vale? espero que tengáis un muy buen año muy buena entrada de año que seáis felices que cumpláis todos vuestros sueños y recordar que si no los cumplís que no pasa nada que no es vuestro fin del mundo hay que disfrutar cada momento como si fuese el último si es intentando cumplir un sueño pues disfrutar el camino es lo que hay y nada las derrotas pues más lucha más constancia y lo dicho ser felices ante todo así que bueno gente un saludo y un abrazo fuerte ¡Gracias!